Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Ya sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautivero Para sumarme al aire y que respiras En cada espacio de mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me queda en tu orilla Y de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel Mojaré tus labios Mojaré tus labios de agua para sumar Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Y qué bien, qué bien me hace amarte Estoy enamorada Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte